No, no. A mí no me pueden ser infiel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para hacer una infidelidad vos tenés que estar pensando, uy, estoy reemplazando o estoy por un momento poniendo en riesgo la relación con tal. Y cuando esa mujer vea que la relación es la mía, o sea, mi cara, no me va a querer ser infiel. Lo va a pensar cuatro veces antes de hacerlo. No, no es que no lo puede pensar, no va a pasar por su cabeza. O sea, sabe que tiene diamante y no lo va a cambiar. ¡Mentira, son todas iguales!